Álvaro 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 De un pera a peralito Con tres penas Una alegría a mi amar Te do a mi suegra Porque mi amante Porque mi amante Como es tan chiquitito Tiene bastante Baile que baile Mi mario en la era Yo como un fraile Baile que baile Mi mario en la era Yo como un fraile De un pera a pera a pera De un pera a pera a pera Fandango, fandango del alma mía Vienes con sabor a vino Amargo de Andalucía De donde viene fandango Que viene esta malhería De los pueblos y de la gente Tu corazón siguió partido Son cuarenta diferentes Los fandango de mi tierra Son cuarenta diferentes La historia que vuelve encierra Con su fandango valiente El mar alli a pera a pera a pera a pera a pera Y así quedaba Y así quedaba Y le digo Me gira la soleada Y me despiertan los tambos Me gira la soleada Me da su pena Taranto Vuelva a sensibilidad Cuando cantar Su fandango De donde viene fandango Fandango del alma mía Vienes con sabor a vino Amargo de Andalucía De donde viene fandango Que viene esta malhería De los pueblos y de la gente Tu corazón siguió partido Amargo de Andalucía Vamos allá Amargo de Andalucía Eso es Chiquillo Amargo de Andalucía 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!